El niño que vendía agua de coco en las playas de Maceió, Brasil, para llevar unas cuantas monedas a su casa, se despidió de Liverpool por la puerta grande, como en los viejos tiempos, haciendo goles para salvar al equipo o para darle títulos. En su último partido, Firmino demostró que siempre dio lo mejor por el equipo, y aunque nadie lo esperaba, anotó el gol del empate que le permite a Liverpool seguir soñando con la difícil pero no imposible tarea de ganar un cupo en la próxima temporada de la Champions. Todas las despedidas son tristes, pero Bobby se marcha de Liverpool luego de ocho temporadas donde logró convertirse en el futbolista brasileño con más goles en Inglaterra. 84 anotaciones, una vara bastante alta para el que intente alcanzarlo. Es casi imposible creer que la familia de Firmino no quería que fuera futbolista. Ellos esperaban que fuera un médico, ingeniero o el gerente de una empresa, pero no querían verlo convertido en un futbolista. Pero ni los deseos de su familia y ni siquiera los muros tan altos de la casa fueron impedimento para que se escapara por las tardes e irse a jugar fútbol con sus amigos. Afortunadamente se convirtió en futbolista, un futbolista al que los hinchas le dedicaron un bellísimo mural en Anfield. Un futbolista que jugó 360 partidos con Liverpool, anotó 110 goles y dio 72 asistencias. Ese futbolista que fue campeón de la Champions en la temporada 2018-2019 con Liverpool, cuando el club tenía 14 años sin ganarla. Campeón de la Supercopa en 2019. Y tiene el honor de ser el futbolista que anotó el gol que le permitió a Liverpool ser el campeón del Mundial de Clubes en 2019 por primera vez en su historia. Fue campeón de la Premier cuando el club tenía 30 años sin ganarla. Campeón de la Copa de la Liga en 2022 y de la FA Cup en 2022. Bobby Firmino hizo parte de uno de los tridentes más letales y temidos en Europa entre 2017 y 2021 junto a Mo Salah y Sadio Mané. Los hinchas de Liverpool lo hicieron llorar con una bellísima despedida al finalizar el partido. Fue inevitable las lágrimas. Y no solo de él, también de sus compañeros porque saben que se va una gran estrella. Sin lugar a dudas, ese chico que vendía agua de coco y que luego se convirtió en una superestrella, famoso por sus dientes blancos, sus tatuajes y su lujoso estilo de vida, será recordado por siempre como uno de los más grandes en la historia de Liverpool. Éxitos en tu nuevo desafío Bobby, sé que lo harás bien.